He surcado los caminos a la luz del alba y me ha aparecido siempre abrazado en la guitarra He tenido mal de amores como perros flacos pero nunca entreveraron mis canciones con fracasos Conocí muchos amigos que el tiempo ha alejado y aunque han pasado los años no los he olvidado dicha carita sola ya la había escuchado en algún recuerdo viejo o en algún pasado Las palabras de un amigo son para escucharla pero no confundas vino con agüita de la jarra La mirada de una dama siempre es lisonjera Ten cuidado que al más macho le han salido ojeras He surcado los caminos y mi copla canto al cantor que se ha machado se le escapa el llanto Mi chacanerita sola ya la había escuchado en algún rincón de alarma que ya había olvidado En algún rincón de alarma que ya había olvidado